Matándome suavemente, cantándome su canción Quiero morirme cantando, cantando Quiero morirme, cantando o toco de esa, su canción La vi cantando un día, vine y volvió su voz En su canción hablaba cosas del amor Que yo no conocía, pero que me cegaba Matándome suavemente, cantándome su canción Quiero morirme cantando, quiero morirme, cantando Quiero morirme, cantando o toco de esa, su canción La vi a través de todos, y para mi canción El resto de la gente desapareció Dios escuchó mi ruego, la música se oí Fue para mi solamente, lo que esa noche cantó Quiero morirme cantando, quiero morirme, cantando Quiero morirme, cantando o toco de esa, su canción Matándome suavemente, cantando o toco de esa, su canción Cantándome suavemente, cantándome su canción Quiero morirme cantando, quiero morirme, cantando Quiero morirme, cantando o toco de esa, su canción Cantándome suavemente, cantándome su canción Quiero morirme cantando, quiero morirme, cantando o toco de esa, su canción Y comadre estás orando Yo ahora y ahora sí consuelo Porque anoche mi compadre Su batalla tiró al suero Su camisa y barbalones Ya no le podrá robar Porque una batatua Él no le podrá comprar Pobre sí Ahora y ahora sí Porque una batatua Él no le podrá comprar Mi comadre está llorando Yo ahora y ahora sí consuelo Porque anoche mi compadre Su batalla tiró al suero Su camisa y barbalones Ya no le podrá robar Porque una batatua Él no le podrá comprar Pobrecita mi compadre Su horas, su horas sin cesar Porque una batatua Él no le podrá comprar Así va a ver con sabor Si te picas arañita Te vas a poner a sobrar Si te picas arañita Te vas a poner a sobrar Corrente de pato casa Para poderte consolar Corrente de pato casa Para poderte consolar Yo conozco que a ti te picas Contigo y supongo que te solas Yo conozco que no que a ti te picas Contigo y supongo que te solas Si te pudieras jugar con ella Pa' que no te vayas a picar Ay, 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 ay Arañita me va a picar Ay, ay, ay Y te vas a poner a sobrar Ay, ay, ay Arañita te va a picar Ay, ay, ay Y te vas a poner a sobrar ¡O sea! Así no me parece